Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le tengo una película que se trata de un thriller policiaco muy, muy bueno. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente, como siempre, a que se suscriba a este canal de YouTube que es Taylor Jesús. Asimismo, también active por ahí las notificaciones. Agradezco también a las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos esta semana. Aquí pongo sus nombres. Muchísimas gracias. Y si usted gusta hacerlo, está también aquí viendo la cuenta de PayPal y los datos bancarios. Y también le recuerdo que ya se puede hacer donativos a través de YouTube, ahí en el reproductor, estos supers que le llama YouTube para los donativos. De antemano también le agradezco muchísimo. El título de la película, el título original en inglés es Reptile. Título adaptado al español, al menos acá en el Netflix de México, es Reptiles. Lo ponen en plural. Pero mire, antes de entrar en esta película, la recomendación de esta película, nada más déjeme comentarle que la semana anterior, en el video anterior, le recomendé una película, un corto de Wes Anderson, que apenas llega a los 40 minutos, titulado La Maravillosa Historia de Henry Sugar. Este corto forma parte de un cuarteto de cortos que hizo Wes Anderson. Y los cuatro, o los tres restantes, están disponibles en Netflix desde la semana pasada. Los subieron juntos. Uno es Veneno, el desratizador, o sea, The Rat Catcher. Y el tercero es El Cisne. Vale la pena ver los tres. Los cuatro, si no ha visto el que le recomendé la semana pasada, son de la misma familia. Los cuatro son historias creadas por Roald Dahl. Así que vale mucho la pena, le repito. Bien, volvamos a la recomendación de este día, que es la película Reptiles. Es una película que es un thriller policiaco que me pareció muy bueno. Yo, a mí me llamó la atención, la vi desde la semana pasada, cuando se estrenó, por la presencia ahí de Benicio del Toro. Y vi un poco la descripción que pone en Netflix, que a veces no me dice mucho, y me agradó muchísimo esta película, ¿sabe? Es este thriller policiaco, un poco oscuro, tendiendo con trazas de un film noir, este cine negro de detectives. Si nos pusiéramos muy estrictos, pues le faltarían algunos detallitos para el film noir. A mí me hizo recordar mucho por la música que usa, la música de ambientación que usa, al filme de Sicario, de Denis Villeneuve. Este franco-canadiense, nacido en Quebec, que me parece un cineasta extraordinario y que ha hecho cosas buenísimas, muy, muy buenas. Y también tiene muy buena fotografía. Me gustó mucho el manejo de la cámara. Y cabe mencionar también que estuvo en la selección oficial del Festival Internacional de Toronto. Creo que también hay cierta influencia, porque lo ha experimentado en sus películas, del propio Benicio del Toro, ya que él coescribe el guión y también produce la película. Así que, en redondo, pues la dirección me parece bastante buena, sobre todo para hacer su primer largometraje, de este director llamado Grant Singer, que es básicamente el trabajo que él venía haciendo, era en videoclips musicales y bastante reconocido en la industria, por cierto. Pero, en fin, esta historia cuenta en la actuación también con Benicio del Toro, Justin Timberlake y Alicia Silverstone. Pero la historia transcurre en una comunidad relativamente pequeña, donde está este detective que había sido removido de su anterior lugar de trabajo, también en la policía, por alguna situación que tiene ahí en su pasado. Y llega a esta nueva comunidad, hace amistad rápidamente con los policías y los detectives de ahí y forman, digamos, un grupo de amistad entre policías bastante bueno. La cosa es que en escenas tempranas hay un asesinato brutal de una chica que trabajaba para una inmobiliaria. Esta inmobiliaria, más bien este real estate, que se dedica a vender bienes inmuebles, casas. Esta chica es asesinada dentro de una casa de las que vende esta compañía. Ella era la encargada de mostrar, digamos, las casas a los posibles compradores. Y ahí la encuentra su novio, su pareja, que pues encuentra una escena ahí brutal, ¿verdad? Y empiezan las investigaciones. La película es pausada con este tono oscuro, con este tono medio lújubre, ¿verdad? De detectives que toma un tono inicial bastante, bastante bueno. Creo que la película se la lleva en actuación Benicio del Toro, él hace la película en este tono y vamos a ir viendo cómo hay una trama de muchas cosas enredadas en las situaciones tanto de la inmobiliaria, el pasado de los personajes o historias detrás, más bien, de los diferentes personajes que nos va a ir revelando poco a poco. Creo que también, para serlo honesto, se alargó un poco. Para mi gusto, tal vez unos 15 minutos menos hubieran estado perfectos. Y por ahí cuando inicia el tercer tercio, el último tercio de la película, uno empieza a ver ya las trazas, posiblemente adivinar un poco de lo que está sucediendo en diferentes historias de los diferentes personajes. Y posiblemente usted, igual que yo, logre dilucidar un poco cuál va a ser el desenlace. Pero a pesar de eso, me parece una película bastante entretenida. De estas películas que de repente sube Netflix y uno ve el título y no sabe si verla o no. Y definitivamente yo sí se la recomiendo. Esta es la película que le preparé para el día de hoy en este vídeo. Soy Jesús Taylor. Aquí le dejo mis redes sociales. Gracias por escribirme en ellas. Ya sabe lo que les deseo. Que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.